Uno en la noche, sí, representando Días de gloria, verde es tratada la escoria Me odia pero yo no hice nada Y el que no nada se ahoga en ese charco de barro marrón ¿Y tú qué dices cabrón? Cae en copote, suave nieve cuando no llueve Palabras que saben a miel, brilla el sol en el horizonte Con un color amarillo tirando a bronce Uno en la noche y su derroche de leche Aquí yo que ataco cuando te paro la flecha Échate rimas, papá, entran y papá En tu cabeza explotan, viniendo hacia ti Un rayo de luz de la oscuridad acecha La mesa se enciende, se abre la brecha Y queda derecho y empieza la fiesta No sé si te has dado cuenta pero ha llegado el día La esperada fecha en la que yo salgo Y los demás se apartan y te preguntas que otro truco traman Al ver como maman de mi polla esos cerdos Hijo de puta, mejor estará que nos digan de ruta Y lo disfruta Días de gloria, días de gloria Días de gloria, días de gloria Volando alto en el cielo tienes miedo, uno en la noche oscura Sura cuando salgo que yo valgo mucho, lucho y caigo al suelo Después de un largo vuelo, me vuelo que vas a perder Estás jugando con fuego y me pregunto por qué pisas por donde yo piso Siempre donde pongo el pie lo dejo liso, listo ¿Qué crees que lo sabes todo? Bájate del tren, no ve que te tengo de lado, claro El más malvado de el círculo perfecto Dueño y señor de este universo, escrito en verso Es muy normal que te digan lo que está bien o está mal A mí me da igual, yo soy viento y me despido rápido por el abismo Agarro tu cuerpo y lo descarro, sentado en un parque escribiendo Me miran cara rara, sombras que no brillan mientras mi cigarro se apaga Rodeado de los mejorcitos, sí En mi puto libro de las rimas todo está escrito Días de gloria Días de gloria Son días de gloria 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 Días de gloria